Bueno, muy positiva y sobre todo muy feliz poder continuar en mi club, en mi casa y todo el mundo ya sabe lo que siento yo por este club, por jugar aquí, por esta camiseta y seguir creciendo como persona aquí es para estar muy feliz. Y ojalá esté muchos años más aquí. Quiero seguir creciendo yo y hacer crecer al club lo máximo posible, que ese es un objetivo. Yo creo que estos años atrás lo estamos haciendo y ojalá podamos seguir creciendo juntos. Yo desde pequeñito siempre he querido triunfar aquí y ahora pues que hay momentos buenos como no voy a seguir. Entonces, como he dicho antes, muy feliz de seguir aquí. Hay una temporada muy exigente porque somos los campeones de liga, todos van a querer ganarnos, tenemos que defender el título, pero bueno, no hay que volverse loco. Vamos a intentar hacer una gran temporada como siempre tenemos nuestra filosofía de partido a partido y bueno, sobre todo intentar trabajar, mejorar. Sabemos que va a ser un año difícil porque lo que hicimos en la temporada pasada es muy difícil repetirlo, pero bueno, hay que trabajar para intentar conseguirlo, igualarla o mejorarla.